Se llama y dice, el teléfono Ya me cansé de buscar y de preguntar por mí Ese capitán teléfono, nada me quiere decir Siempre que con ti pregunto, ¿alguien me contesta así? ¿Aquí me callan con mi bien? ¿Qué hago con los dedos de aquí? Esa no se ve igual, nunca lo podré olvidar Juntamente por más tarde, este te pongo a escuchar Ahora que ya te era con el dedo, este te pongo a llorar Porque tu experiencia es de verdad, nunca la voy a olvidar ¡De boca! Ya me cansé de buscar y de preguntar por mí Ese capitán teléfono, nada me quiere decir Siempre que con ti pregunto, ¿alguien me contesta así? Aquí en la playa no vive, cada uno de ustedes es de aquí Esa no se ve igual, nunca la voy a olvidar Juntamente por más tarde, este te pongo a escuchar Ahora que ya te recuerdo, este te pongo a llorar Porque tu experiencia es de verdad, nunca la voy a olvidar Y este es el favor a la cumbia Hola, no, campeón ¡Bailalo, bailalo! ¡Bailalo, bailalo! ¡Gracias! ¡Se alcanzaron señores!